Bienvenidos a los servicios informativos locales. Hoy es viernes, 25 de octubre, y comenzamos contándoles que el Ayuntamiento de Manilva ha conseguido varios proyectos para la localidad. De este modo se realizarán distintas obras gracias al Plan Aepsa. Marcos Ruiz, Antonio Parra y Diego Díaz, como concejales del Ayuntamiento de Manilva, acompañados por el director de área, Agustín Vargas, mantuvieron una reunión con técnicos de Aepsa, antiguo plan de empleo rural, para recoger los proyectos destinados a Manilva para este año. Las mejoras que recibirá el municipio serán la continuación de la ampliación del Tanatorio y la zona de La Peñuela. Las obras estarán estructuradas en dos fases, una primera en noviembre y otra en febrero. Otra reunión, a la que acudieron Marcos Ruiz y Agustín Vargas, fue la convocada por la diputada delegada de Educación y Juventud, Antonia Ledesma, con motivo de la puesta en marcha de los foros de Ciudadanía Joven. Está basado en la elaboración del programa transversal de Juventud, a través de los cuales los jóvenes de los municipios podrán opinar, consiguiendo de este modo un programa de carácter participativo.